Y que suena su tubo, me sucia el Dambia Venga mi gente bonita, todas las agentes de Santa María de la Alta Puebla Ha llegado el momento de bailar esta noche con los temas originales El Banda de la Cuella de Antiquera Hoy con orgullo nos presentamos Esto que he hecho bailar a toda la República Mexicana y que ustedes se han hecho un éxito Aquí en Santa María de la Alta bailamos esta noche con esto que se llama La Raza de la Civa Y aquí queremos ver a todo el mundo bailando esto Todo el mundo bailando, dice Arriba, 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 arriba Y si con eso no te basta Te tengo la banda La Raza de la Cuella de Antiquera Y así lo ven lo más bonito de eso no hace que a todos ustedes Todo el cariño Para toda la gente que está poniendo al fondo Y que está bailando Y eso es fuerte, bonito, bonito, bonito de eso no hace A ver, quedamos con la voz No la voz es que la falta que era como Chivarín, vosotros es Y la joya, baila así Y eso es fuerte, bonito, bonito, rico Y eso es fuerte, bonito, rico Y ahora vamos a todos Ahí en la tuba A nuestros Chetapias Yoloméca, Oaxaca Y cabeceala, cabeceala, cabeceala A ver todas las chicas Queremos escuchar este grito Y si con esto no te basta Y eso es lo bonito Por toda la parejita bailando las de San Jose Así se va el agotito rico Pulso Bien, por toda la chica Es un dedo de San Jose Baila, baila, baila Estamos juntos Los hermanos casados Y eso es bonito, bonito, bonito Ande, señoras y señores Para todos ustedes Bata la joya de la tequera Y eso es bonito, señorita, querido Ande, lejos